Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvieron las clases de hoy? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco, pero te quiero mucho mi amor Sí, pero por favor, apúrate que pueden vernos Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más Y más, y más mi amor por ti Hay luto en mi alma El amor que un día era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ay, mami Hay luto en mi alma Porque ha muerto tu amor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Lo, 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 lo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Hoy te humildes Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Te juro que te amo El tren ya está partiendo El tren ya está partiendo Un hombre está gritando No me escucharás No te escucharás No te escucharás Que falta tú me harás Que falta yo te oiré Contigo se va el mundo entero Y tú te oiré Y tú te oiré Y tú te oiré Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Te vas Te vas Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos Que solíamos pasar Esos instantes Que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte Te deseo Yo al partir Le pediré A Dios Que te haga muy feliz Más al final Estoy seguro Llorarás por mí Llorarás Y llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil Olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar De la forma De la forma Llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil Olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar De la forma Como te he enseñado yo 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 Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpará, me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer, contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré, prendido a mi ser, como una bella luz Y cuando tus recuerdos vuelen junto a mí, mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Que aunque partiré muy lejos, algún día, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpará, me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer, contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré, prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos vuelen junto a mí, mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Sé que lloraré Y aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar chiquilla, deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla, deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Sé que lloraré Aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Amor El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mía Y llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás Te olvidaré Que nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso Yo te amo Te quiero mucho mi amor Tocar tu piel, sentirte mía Y llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás Te olvidaré Que nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario No quiero estar tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Tú me amas Yo te amo Tú me amas Yo te amo Y por qué dijiste que me querías Yo Yo nunca he dicho que te quería Yo simplemente dije Que me gustabas Ah, pero no importa La becanza es dulce Sabes, muy dulce Me engañé Te creí Arrepentida Con tu orgullo Partido en pedazos Pero todo, todo Fue mentira La venganza Te trajo a mis brazos Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Te besé Te besé Con pasión Pero no fue el calor De un encuentro feliz Porque la realidad De un encuentro feliz Fallaste No consigues lo que buscas No te niego Que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Yo fingí Igual que tú Te besé Te besé Te besé Con pasión Pero no fue el calor Pero no Fue el calor De un encuentro Feliz Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Oh, una carta ¿Qué me dirá? Recordado amor Recordado amor Pensando mil cosas Quizás Distante de mis amigos Con el humo por testigo Esta carta empecé a redactar Querida mía Perdona Si te ofendo Si te ofendo Al escribirte Pero me siento Muy triste Por lo que anoche pasó Mas no estoy Arrepentido Y si acaso Tú lo estás Ya no debes llorar Más Tienes que tener valor Pues si Dios Te manda un hijo Por lo más grande Te exijo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Para que no sea como yo Que nunca pruebe Licor Que nunca sufra Una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta Rencor Que a mí me corre Que a mí me corre En las venas Porque es triste soportar Esta terrible condena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta Que nunca sienta Rencor Que nunca sienta Que a mí me corre En las venas Porque es triste soportar Esta terrible condena Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor es un insufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos De los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causé solo mía Esta cruel preocupación Quiero emborrachar al corazón Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Hermanos Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud Y me abandonó Tu tango gris Quizá a ti te llera igual Algún amor sentimental Y llora mi alma de fantoche Solo y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Quiero por los dos Mi copa alzar Para poder después brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermanos Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer las rosas muertas De mi juventud Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que fui a parar en fermería Sin yo tener seguro en cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Oye, me traquearon hasta el alma Con rayos, equis, cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tus besos, vida mía Ay, negra, mira Búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, que me ha subido la bilirrubina Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira No lo quita la aspirina No, suero con penicilina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira No lo quita la aspirina No, suero con penicilina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, México, bózala Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira No lo quita la aspirina No, suero con penicilina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira No lo quita la aspirina No, suero con penicilina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina ¡Rico! ¡Baila muchacha! Ay, negra, mira, búscate un catete, eh, dame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo, eh, y me ha subido la bilirrubina Me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira, ay, cuando te miro y no me mira Y la loquita la aspirina, no, suena con penicilina Es un amor que contamina, ay, me sube la bilirrubina ¡Ey! Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 y ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Como un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 y ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Mojado en ti un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 saciar esta locura Mojado en ti un pez Una noche para hundirnos hasta el fin Mojado en ti un pez Cara a cara Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 saciar esta locura Mojado en ti un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 vaciar esta locura Mojado en ti ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.